saludos familia amigos estamos en la cumbre del casigán 3000 metros de altura y aquí estamos con los compañeros que hemos llegado a la cumbre estamos con los compañeros dando la acción de gracias a la pachamama estamos con el grito marco este tipo de caminar no sé sólo la caminada sino escucharle como te escucho no llega este es la parte esto es compañeras 20 de noviembre 2021 gracias compas